Tú no quieres un sitio para ir a ningún sitio Tú no quieres decírtelo y sabes que me he ido Mi paraíso se murió mientras soñaba mi canción Otra mañana me alcanzó mientras volábamos los dos Cayen barreras sin control Tú preguntando qué pasó, yo disimulaba el error Pero aún así me descubrió el tiempo dentro del reloj Se apreció a decirme no, sigue tu camino que yo ya soy caso perdido Tú no quieres un sitio para ir a ningún sitio Tú no quieres decírtelo y sabes que me he ido Tú no quieres un sitio para ir a ningún sitio Tú no quieres decírtelo y sabes que me he ido Mi paraíso se murió mientras soñaba mi canción Otra mañana me alcanzó mientras volábamos los dos Cayen barreras sin control Tú preguntando qué pasó, yo disimulaba el error Pero aún así me descubrió El tiempo dentro del reloj Se apresuró a decirte no, sigue tu camino que yo ya soy caso perdido Tú no quieres un sitio para ir a ningún sitio Tú no quieres decírtelo y sabes que me he ido Tú no quieres un sitio para ir a ningún sitio Tú no quieres decírtelo y sabes que me he ido Tú no quieres decírtelo y sabes que me he ido Tú no quieres ver Tú no quieres decírtelo y sabes que te acabas de hacer Tú no quieres decirte Tú no quieres decírtelo y sabes que te acabas la